Nueva York, que está allá en Italia, en Nueva York. Yo a lo vino, ¿verdad? Yo a esta vacación. Yo a esta vacación, ¿eh? Wasabara Cuisine en Caguas te invita al primer festival de aguacate relleno. Pruébalo de churrasco, carne ahumada o chillo. 787-957-9840. Mira, enamorado estoy con toda la variedad que tiene Hershey para San Valentín. Son una serenata de regalos que le aceleran los latidos del corazón a cualquiera. Algunos están listos para regalar, otros para compartir con quien más gustes. A repartir amor se ha dicho, porque donde reina el compartir sobra la dulzura. Pendiente a Hershey Puerto Rico en Facebook, en Instagram. Que viene más, comparte el amor con los sabrosos y deliciosos y ricos Hershey. Nosotros vamos a una pausa, venimos ya. Este es Puerto Rico, gana. Pruébalo, gana. Puerto Rico, gana. ¡Pruébalo, gana, DJ! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!